Mientras tanto, en Europa se destapa un gigantesco escándalo de abuso sexual. Un informe elaborado por el encargo de la Conferencia Episcopal Alemana documentó un total de 3.677 casos de abusos sexuales cometidos por 1.670 religiosos católicos desde 1946 hasta 2014. Así lo reveló en una publicación la edición digital del semanario Der Spiegel de acuerdo al artículo que se remite a la documentación recabada por expertos de las universidades de Mannheim, Hedgelberg y Jessen. Este tipo de situaciones son un problema masivo en el seno de la Iglesia Católica y persisten en la actualidad. Aproximadamente la mitad de las víctimas de los abusos eran menores de 13 años y en uno de cada seis casos se trató de alguna forma de violación, según cita la publicación. Para dos tercios de las víctimas, los ejecutores de los abusos eran sus confesores o curas con los que mantenían algún tipo de vínculo religioso.